Música Bueno, gracias a Dios siempre, como Playa del Yate, pues uno de los banearios era el Estado Vargas, como un primer destino, mira, hemos estado con bastante visita. Cumplimos el protocolo de bioseguridad, ya que fue los acuerdos que llegamos con el Ministerio y las instituciones del Estado, mantener esta opción y ponerlo como un requisito obligatorio para toda la comunidad, para la seguridad de ellos y la de nosotros, con los cubículos de desinfección y todo el protocolo. Se ha mantenido la distancia entre los tordos para que la gente mantenga su distancia, ha habido fluencia. Y cuando ya esos tordos están equipados en X playas, se les informa que hay otras playas que también tienen servicios para no muñuñarlos. Cuando ya la playa está ya completamente abarcada de las personas que van a ocupar, las playas se comunican. Porque las otras, como Cámara Turística, tenemos una forma de comunicar de que si en su playa queda espacio, ya la persona se envía hacia esa playa. Mira, ya automáticamente cuando ingresan aquí al baneario, pasan por el cubículo de desinfección y se cumple todo el protocolo. Se le da la charla correspondiente, pero bueno, puede ver al fondo, la playa es muy demandada y tratamos de mantener el margen de separación, pero nos fue totalmente imposible. Pero normalmente todo el día se le va dando charla para que mantenga su tapabocas, el sistema de bioseguridad para su protección, para la de nosotros, y andan perifoneando todo el equipo de playa y el yate para que esto se coma. Bueno, aquí nos estamos ayudando entre todos los prestadores, tanto como el que alquila la silla, como el que vende el bronceador, el que vende la empanada. Tenemos ojo visor, pues, para que no se rompan tanto las reglas. Hasta el momento de este asueto de Canabar, acá no hemos reportado ningún tipo de incidente, puro casos leves, niños extraviados, tenemos el apoyo de la Lorna, automáticamente se le pone a la orden de la Lorna y ya quedan bajo con su representante lo que ellos vayan a determinar. Sí, se han hecho muchas promociones, entre el servicio de tordo con los comidas, ofrecen un combo. No hay que negar que la venta ha bajado mucho, bueno, desde aquí nosotros tenemos promociones de varios platos, para que sean más acordes, depende de su economía o lo que disponga el cliente. Tenemos platos de 5 dólares, 3 dólares, 4 dólares, platos de pescado, mucho más económicos que lo que ha salido con afluencia. A las 3 de la tarde hay que retirar todos los turistas y, bueno, que vuelvan a retornos a sus hogares.